¡Para ya que yo por qué no me traigo el niño! ¡Suéltame, Cachi! ¡Suéltame, hombre! ¡Suéltalo! ¡Te va a arruinar la vida! ¡No te quiero de los malditos, que no te quiero de los malditos! ¡No te quiero de los malditos, que no te quiero de los malditos! ¡No, no, claro que no! ¡Suéltalo, mi hija! ¡Suéltalo! ¡Pédate con tu mura chifosa y te viena la costora! ¡Habla caso! ¡A lo que te digo a los poques! ¡Tú lo puedes hacer el equipo! ¡Te va a ayudar! ¡Suéltalo a su familia! ¡Hace eso! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tu familia es tu hija! ¿Me entiendes? ¡Tu familia es tu hija! ¡Fíjate que ya es algo que tú estás allá! ¡Tú sabes! ¡Ya no es lo mismo ya! ¡Porque la gente llega un momento que te canta, que te hacía! ¡De lo mismo! ¡Empócate en ti! ¡Aprovecha, mi hija! ¡Porque tú subiste! ¿Cómo pasa? Y puedes caer con un poco ¡Empócate! ¡Fuera ese hombre que lo que te está chupando! ¡Te está acabando! ¡Te está tirando! ¡Qué amor! ¡Veis que te equivocas! ¿Qué es lo que es, mi gente? ¡Sonido es lo que hay, mi gente! ¡Vamos al mambo de una vez! ¿Qué está pasando con Jailene? Jailene y Tekashi, mi gente. Parece como que el amor de ellos no es compatible. Es como que están destruyéndose uno al otro. Ya este es el capítulo, no se sabe. Póngalo usted ahí en la cajita de comentarios. ¿Qué capítulo es la novela de Tekashi y Jailene, mi gente? Cuando miramos hacia atrás, el tiempo de Tekashi, ¿verdad? Tekashi antes de llegar a la vida de Jailene, Tekashi andaba en aviones privados. Tekashi tenía muchas prendas. Tekashi tenía mucho dinero. Y después que llegó a la vida de Jailene, señores, no es un secreto. Tekashi se ha desgranado. Se ha desgranado. La última entrevista que Tekashi fue John Diallofoque. Él regaló miles de dólares. Ali David nada más se fue esa noche con 1200 dólares, mi gente. Tekashi ya no sale por ningún lado. Se ve en el revés como uno cualquiera comprando picapollo. Se ve en la calle normal andando con la altura y el calibre de Tekashi como altita mundial. Y verse tan degranado así detrás de una mujer. Parece que... Parece no, que se ve que no le conviene a Jailene y a Tekashi. No le conviene de la forma como él se está destruyendo. Mira lo que está pasando ahora. Le embalgan sus carros, su bien en Estados Unidos. Tiene una demanda con una bailarina de 10 millones de dólares. Su manejador le está preso. ¿Qué está pasando? Tekashi, sacúdete. Jailene te tiene hablando con los palo de luz. ¿Entiendes? Y ellos no convienen porque se están destruyendo uno al otro. Económicamente se ven que están desbaratados. Ahora vemos que a Jailene le quitan la G-Wagon. La Mercedes. El caso es que están... El álbum de Jailene no se sabe. No se sabe qué ha pasado. Tú lo ves en discotecas normales como dos personas. ¿Qué está pasando con Jailene en Tekashi, mi gente? Veremos los últimos días a ver qué va a pasar si Tekashi resolverá el problema que tiene en Estados Unidos sobre el embargo que le hicieron de deuda más los 10 millones que una bailarina lo demandó. Que los que hay, mi gente. Sonido lo que hay. Que Dios me lo bendiga en grande a todo el que está aquí en Valencia y más. Mientras vamos a hablar de Lapis Consciente y sus eventos en United Palas. El Lapis y sus amigos. Y yo le llamo yo le llamo personalmente sin faltarle el respeto a los Lapisita y al Lapis. Yo le llamo personalmente el Festival Urbano de Lapis Consciente. Oiga por qué yo le llamo así. Porque hay más de 10 altitas, mi gente. Entre ellos está Bullying 47, El Sujeto, Don Miguelo, Buloba, Shadow Blog, Hoa, Químico Ultra Mega y por ahí para abajo como dicen los boricuas. Eso es un festival ya. Pero nada, es un logro para el Lapis. Pero no veo como mucho movimiento, mi gente. Díganme ahí en la cajita de comentarios si ese evento está soldado. Porque ya a ley de dos días, mi gente, y no vemos ningún tipo de bulla. No se ve nada. No se ve ese boom de el Lapis. Usted sabe que el Lapis es lo más grande que hay en RD a nivel de música urbana. Fue el pionero y se le debe un respeto. Pero ese concierto no se ve al máximo soldado. Según lo que hay en las redes y nunca han visto al Lapis diciendo que está soldado, mi gente. Así que, veremos qué pasará el 20 de este mes, sábado ya mismo, qué pasará con el concierto del Lapis. Porque los dominicanos sufren de dejar la cosa para último y comprar la boleta ya a última hora. Esperemos que pase eso. Porque si el Lapis fracasa, fracasan los urbanos. Es el primer concierto masivo del Lapis consciente, mi gente. Comenten, denos like a Valencia y más. y más. y más.